Llamas y caballeros, están escuchándonos mundialmente aclamados, Der Chessy. Porque somos de calle, hay fría y corazón, siente el fuego, la regla, el juego, la humo. Porque somos de calle, hay fría y corazón, siente el fuego, la regla, el juego, la humo. Legal, legal, o nos vamos al ilegal, este negocio para no lo coja personal. Y yo sé, hoy día estás aquí mi pana, y no sé, si fue bravo esta mañana. ¿Qué es lo que quieres? Yo sé que tú quieres. Dinero, dinero, es lo que todo el mundo quiere. Eres lo glotón, pero a tu final por la ambición, la ambición. Me dejó el barco, me dejó el barco, me dejó el barco. Por eso es que lo reunientan, pero no puede mover la mano que te alimenta. Y aquí no puedes romper la palabra de hombre, pues con tu vida puede ser que aquí te la comen. No dañes con el gol, pago un animal, que tal vez no son las del tribunal. Aquí los jueces trotan las imprechas con fuego, en nuevas inversiones del arreglo de tu fuego. Sabes que somos de calle, hay fría, mi corazón siente el fuego, las velas del fuego, la humo y yo. Porque somos de calle, hay fría, mi corazón siente el fuego.